Llega mi villano favorito 4 y la cámara está aquí chingada Llega mi villano favorito 4 a los cines Y es una de esas películas que hay que ver para ir en familia Para pasarla bien Este tipo de películas no es como para ponerse de hiper relaxante Y analizar cada frame o cada simbología ¿Por qué no la tiene? Es mero entretenimiento Porque además es una película familiar No es que quiera encontrar el hilo negro del cine Ni mucho menos de la animación Ahora, dicho eso, yo me la pasé poca madre E incluso me la pasé muchísimo mejor que mi villano favorito 3 La 3 se me hace la peor de todas Y la 4 como que trata de revivir la franquicia Después de una tercera parte bastante flojona Y creo que lo hace bastante bien Hay momentos donde genuinamente te diviertes Los Minions en esta ocasión sí están bien construidos Para entrar donde tienen que entrar Y los sketches pues son lo que siempre habían sido los Minions Cagados, ¿no? Este humor pues de pastelazo Pero bien realizado Sigue siendo una película de sketches De cortometrajes Durante toda la película cada personaje tiene su historia Y al final como que todos se unen, ¿no? Y creo que aquí cada uno de los personajes Tiene su momento Las niñas, sobre todo Agnes Que es mi favorita Tienen su momento Creo que aquí sí le dieron su peso A cada personaje que te presentan en la película Y eso lo hace pues bastante llevadera Para pronto Mi villano favorito 4 Es una película que hay que ir a ver O con tu novia O con tu familia O si tienes hijos Con tus hijos Es una cinta meramente para niños Que los adultos también Ojo Los adultos No hiperlactantes Que tienen la capacidad de apagar su cerebro Y pasar un rato agradable Van a disfrutarlo bastante Porque por ahí también estaba viendo Ay, es que ya no hay continuidad Porque fulanito aparece acá Y se supone Güey Le piden continuidad a mi villano favorito Hay que aprender a dividir O sea ¡Caman! A mí al final me pareció increíble Yo dije ¡Oh, qué chingo! La verdad sí me emocioné Porque Pues al final sí me gusta la franquicia La 3 es la La 3 y los minions son las que de plano no aguanto Porque sí Si de por sí ya son Pues muy para niños Esas 3 dicen Quítate que ahí te voy ¿No? Y siempre he dicho que los minions No funcionan sin Gru Y Gru no funciona sin ellos Y aquí creo que en la 4 Todo funciona bastante bien Pero pues Sabiendo dividir ¿No? Insisto Es para niños Para la familia No más Yo Nuestro famoso nalgómetro Le doy a mi villano favorito 4 3 nalguitas La neta Cumple Te divierte Y si no tienes algo mejor que hacer Esta es tu película Síganos en nuestras redes sociales Arroba el Danny Boss Y en Twitch Arroba el Danny Boss MX Ya se la saben Yo soy el Daniel Vayan a la fábrica de historias Y Los pinches amo Mua